de Colombia Moda 2020 hizo uso de nuestras instalaciones y de nuestro equipo creativo para realizar una de sus actividades de la Feria de Moda 2020, el Upper Look Challenge. Con esta información finalizamos las noticias. Quédense con toda la programación de Colombia Moda aquí en Telemedellín. Franklin Ramos, Paula Restrepo y Catalina Mora fueron los jurados del Upper Look Challenge de Avon. Se trata de una competencia que buscó destacar la belleza femenina en medio de la pandemia a través de un reto entre dos maquilladores. Y es potencializar lo que estamos viendo ahora en este momento gracias a este accesorio que es el tapabocas y es los ojos, la mirada, transmitir por medio de todo esto con esas herramientas que nos brinda Avon para poder embellecer a cada mujer. Los maquilladores participantes fueron Juan Hernández y Julián Toro. Ambos son profesionales y asumieron el reto de proponer su mejor look para la mujer actual. Ellos le demostraron a los jurados su creatividad, asepsia y profesionalismo. Son maquilladores que han tenido visibilidad, que lo han hecho muy bien a nivel nacional. Entonces Avon siempre está observando esos maquilladores que creemos que son los que son dignos de estar con la marca y de pertenecer a este concurso. El montaje creativo y logístico de Avon, un maquillador oficial de Colombia Moda, viajó desde Bogotá para hacer el Upper Look Challenge en las instalaciones de Telemedellín. En todas nuestras producciones se cumplen con todos los protocolos de biología.